Andalucía Directo que comienza hoy así. ¡Otra vez Pepe! ¡Otra vez! Enseguida conocemos todas las habilidades que tiene Molina desde aquí, desde Zara, de los Atúnes y los vemos como siempre aquí en... ¡Aquí es el Gainoso! Bueno, pues estamos aquí en Cuebro. Si tienes mucha calor, pues como que se te quita un montón. Siendo de Madrid, estar aquí tranquilo, eso vale oro. El visito es muy agradable, cercano, muy bonito. Y no se puede venir a Cuebro sin visitar casa de Enriqueta, se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Como Estepona es un sitio tan bonito y tan lleno de flores, el Día del Turista estamos repartiendo muchísimos claveles y muchísimas flores para todos los turistas. La verdad que es una tarea muy bonita el poder agradecer. No lo esperaba, de verdad, ha sido una sorpresa. Es la ciudad de un millón de flores, o sea que aquí hay flores por todos lados. Flores bonitas para unas niñas bonitas. Estepona es la mejor. Amamos Estepona. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Tres mil claveles se reparten hoy en Estepona para celebrar el Día del Turista. Descubrimos esta forma tan bonita de agradecimiento, como siempre aquí, en Andalucía Directo. A una orilla tenemos España, en la otra orilla tenemos Portugal. Esa división existe desde el siglo XIII. Esto es canela, esto es la barriada y la canela, lo que le da nombre a todo. Esto siempre ha sido una barriada muy marinera, sobre todo al trasmayo, a las coquinas. Canela siempre se ha caracterizado por sus tejados, sus casas de una planta, sus patios delante de la puerta con sus macetitas, o incluso para la gente ponerse con las redes. Por supuesto le debemos mucho a la parte de Isla Canela Playa, porque sí que es verdad que de fuentes de ingreso, económicamente, ha repercutido muchísimo en la zona y después tenemos esta zona más tranquila y de confort. Hoy conocemos Canela, una barriada marinera que pocos conocen y que le da el nombre a la gran playa de Isla Canela. Quédense que enseguida se la mostramos aquí, en Andalucía Directo. Y tantas cosas que tenemos que enseñarles en este programa 6.697. Muy buenas tardes, esto es Andalucía Directo para servirles en esta jornada de mucho calor, nivel naranja por altas temperaturas en Granada, en Jaén y en Córdoba. Comenzamos hablando de unos andaluces que lo están pasando especialmente mal con las altas temperaturas. También, cuando llega el frío, los cortes de suministro eléctrico. Se preguntan cómo es posible que a estas alturas, después de tanto tiempo soportando esta lamentable situación, el asunto no se arregla. Y hoy se han echado a la calle hasta tres barrios de Sevilla para protestar por esta situación. ¡Queremos luz! ¡Para eso la pagamos! Soy de un barrio harto. Es más, ¿de qué están hartos? Pues estamos hartos de que el ayuntamiento, de que el gobierno no tome medidas, estamos hartos de que haya un maltrato, y lo voy a decir así, físico y psicológico, a personas que sufren por las altas temperaturas de calor, de que se pasen las pelotas de unos a otros. Carmen, ¿qué estás firmando? Pues estamos firmando la reclamación que vamos a poner del problema que tenemos aquí tan grande en San Jerónimo. La luz se está yendo todos los días, un día sí, otro no, y nos dejan a mediodía. Que he tenido que tirar primeramente el primer día todos los alimentos del frigorífico. Es insoportable. En la zona centro de Sevilla, con todos los grandes hoteles que hay, no se va la luz. Porque en los barrios se tiene que ir. Con los trabajadores, que se tienen que ir a trabajar sin descansar, sin pasar una noche en condiciones durmiendo. Que haya personas electrodependientes, con apnea, con problemas de corazón, niños pequeños, que siguen teniendo cortes diarios. María Ángeles, ¿qué tenemos aquí? Pues mire, este cablecito que está aquí conectado, que hoy por cierto tenemos luz, entonces estamos de suerte, va conectado a este aparato, que es el que, si a mi padre le volviera a dar un infarto, que ella lleva siete, pues le salvaría la vida. Ángeles, si el marcapasos que usted lleva en el corazón manda la señal a este aparatito, pero este aparatito no tiene corriente, ¿qué es lo que pasa? Pues me imagino que el cardiólogo, cuando vea que no está mandando eso, pues dice, este se fue, me manda el coche fúnebre, en vez de la ambulancia. Raquel, usted es electrodependiente, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? Pues yo soy diabética tipo 1, y mi tratamiento tiene que estar siempre en frío. ¿La insulina? La insulina. Tanto la que me pongo a diario, más el glucagón, que es la que me tiene que poner si pierdo en algún momento el conocimiento. Raquel, porque si su insulina pierde la eficacia, ¿qué consecuencias tendría en su salud? ¿Qué podría pasarle? Pues claro, yo sin insulina puedo morirme directamente, porque claro, yo mis niveles de azúcar se subirían. Pues esta es la factura última que hemos pagado del anterior trimestre, porque nosotros lo pagamos por trimestre. Yo esto de que los fraude, los fraude, mira, lo siento, yo pago todos los días, todos los meses, religiosamente. Entonces, no entiendo por qué no tengo luz que se la corten a los que defraudan. Por su parte, Endesa asegura que ha repuesto los centros de transformación calcinados por sobrecarga como consecuencia del fraude masivo por cultivo de marihuana. ¿Qué casualidad? Acusan los vecinos aquí en los barrios obreros, en el transformador que ha ardido la calle Asunción, que es lo que tenían aquellos. Están los laboratorios, a lo mejor allí, ¿no? Aquí las plantaciones y allí los laboratorios. Ya está bien de criminalizar a los barrios obreros, ya está bien y ya no aguantamos más. Que ellas las infraestructuras que tienen que poner no son para contrataciones, son por habitantes. Lo que le exige el doble de habitantes que tenga la zona. Pues seguro que tendremos que hablar en otra ocasión de este asunto, porque dura y lo que queda en Granada, en Sevilla y en muchos otros sitios de Andalucía. Vean estas otras imágenes, es la Guardia Civil que ha dado un importante golpe al narcotráfico, en este caso en Huelva. Han intervenido 12 embarcaciones y han detenido a cuatro personas acusadas de realizar labores de apoyo logístico a los traficantes de droga con las conocidas petacas de plástico de combustible. La operación, ahí las tienen, la operación se ha llevado a cabo en Isla Cristina, en Isla del Moral y en Punta Humbría. Y miren ahora lo que le ha pasado a este burro taxi de Mijas. Se cae en plena calle, parece que por culpa del calor, la imagen ha encendido las redes sociales que denuncian al ayuntamiento por maltrato animal. Ante esta polémica hay un bando municipal ya que reduce el horario de trabajo en verano de estos animales. Vamos hasta Málaga, Cristina Aguil, cuéntanos qué ha pasado. Sí, modesto, un bando que pretende proteger la salud y bienestar, no solamente de estos animales, también de los cocheros y arrieros, y que establece que en el caso en el que se active el aviso naranja o rojo, no se prestará este servicio. Es más, en el caso de que el aviso sea de color amarillo, el servicio no se prestará entre las dos y las seis de la tarde. Un bando que según el ayuntamiento es más que necesario, dadas las altas temperaturas que estamos sufriendo últimamente y que llevan también años analizando e investigando para poner en marcha. Pero esto no se queda aquí. El bando, además, establece una serie de recomendaciones para el cuidado y la protección de estos animales, modesto. Gracias, Cristina. Y ahora, algo de lo que se está hablando hoy mucho, es un mensaje que en las redes sociales ha puesto el cura párroco de Gerena, en la provincia de Sevilla. Ven a misa, no esperes que te traigan. Esto está dando hoy mucho que hablar. Bueno, no vean ustedes la cantidad de comentarios que hay en torno a esta original llamada del párroco de Gerena, un párroco que ya estuvo en Canal Sur hace ya mucho tiempo, se llama Ángel Luis Bayo. Este es... Tantos jóvenes, si supieran lo feliz que es un sacerdote, si supieran el bien que hace un sacerdote en este mundo, si supieran lo grande que es Dios y cómo Dios se da al sacerdote, que el seminario estaría lleno de jóvenes. Ese es el párroco que hablaba así para un programa de televisión en el 2012, aquí en Canal Sur, que ha colgado en las redes sociales este mensaje. Ven a misa, no esperes a que te traigan. Vamos a Sevilla, Adolfo Zarandieta, las reacciones no se han hecho esperar. ¿Hemos podido hablar con el cura o no? No modesto, de hecho, el llamativo mensaje del cura de esta localidad sevillana se ha hecho viral y en el pueblo no se habla de otra cosa. Lo cierto es que la asistencia a misa ha descendido en el último año entre los católicos un 2%, y este es un dato que preocupa a la Iglesia. Pero la iniciativa del párroco ha dividido a Gerena. Hay quien lo ve como algo divertido y en contra quien piensa que la fe no se impone de esta forma. Hay que darle tanta importancia a la cosa, es lo que está dando un mensaje de que se venga a la Iglesia más, porque se está perdiendo esto de venir a misa. Es un poco fuerte, hombre, es fuerte, lo creo. Y amarme, para mí que se ha pasado hasta un poquito. Ni yo voy a ir a misa porque me ponga esto el cura, ni voy a decir, yo creo que no me van a llevar ni cuando estén dentro de una caja. O sea, a mí eso es el mensaje de que me pagan una soberana tontería. ¿Otras cosas menos agresivas? Fuerte sí es, pero tiene razón, porque solo vamos cuando hay un evento, una comunión, una boda, un bautizo. Es verdad que es un lujo. El agua, el ambiente, la gente, todo es limpio. La calidad es súper, súper, súper buena. Los niños disfrutan entre Cuanquerés o Lapa y saltando de la ruta. Un paraíso, un paraíso. Calibe maragueño. Hoy descubrimos los encantos de la última playa de la Costa del Sol, un paraíso natural que descubrimos precisamente aquí, en la frontera entre la provincia de Málaga y Cádiz. Enseguida lo vamos a disfrutar aquí, en Andalucía, directo. Esta noche empezamos con la fiesta de la Lenga en Bar de Peña. Una fiesta medieval que se hace en Bar de Peña de Jaín. Hay mucha diversidad de actividades. En torno a un hecho histórico. La reina Juana concede el privilegio de Villa a Bar de Peña de Jaín. Y van a poder degustar nuestra gastronomía, van a poder disfrutar de teatro callejero. Una fiesta de pueblo hecha por gente del pueblo para los que están en el pueblo y los que vienen de fuera. Bar de Peña se prepara para su fiesta realenga. Quédense que hoy lo disfrutamos como siempre aquí, en Andalucía, directo. Ya ven ustedes la de cosas que hay un viernes en Andalucía, ¿eh? Y las que nos hemos dejado en el pintero. En fin, vamos a esta hora a la laguna artificial más grande de Europa que, por supuesto, está aquí, en Andalucía. Estamos en directo en ella, en Casares, en el sitio donde naciera Blas Infante. Aquí, en aquella época, no existía esto, ¿verdad, Cristina? Oye, pues lo hubiesen disfrutado muchísimo las cosas como son. Fíjate las cosas maravillosas que tiene mi tierra, Modesto Barragán. Somos afortunados también porque estamos inaugurando precisamente estas instalaciones que ya hemos venido anteriormente, que nos encanta, evidentemente, disfrutar de todo lo que nos ofrece Alcazaba Lagún. Pero todo esto que estás viendo ahora mismo con piscina, con laguna, todo esto es nuevo. Lo estamos pisando nosotros por primera vez. Ellos lo están inaugurando precisamente esta temporada. Tiene capacidad para 80 personas. Fíjate, que te tenemos preparado ya las camitas, las sombrillas. Y, oye, pues por aquí ya hemos aprovechado también para echar un ratito también al sol, ¿verdad, chicos? Sí. El sol tenemos en Jaén, pero aquí estamos más fresquitos. Ahí hay mucho sol, pero este me gusta más. No voy a preguntar cómo se está en la piscinita porque esto es una maravilla, ¿no? Supongamos que bastante bien. ¿Quién ha traído a quién? ¿Quién ha traído a quién? Lo he traído yo. ¿Traído tú? Sí. Porque lo vi, es que el sitio estaba muy bien y dije, pues mira, hay que probar. ¿Primera vez? Sí, la primera que ha venido. ¿Y qué tal? Para repetir. No la última. Y es que el sitio estaba tal cual para repetirlo una y otra vez. Fíjate porque yo voy a hablar precisamente con su gerente, con Quique, que lo tengo por aquí, que además le tengo que agradecer que me ha salvado última hora porque el calor pega. Quique, aquí también nos mareamos un poquito y la Coca-Cola nos sube la tensión. Quique, qué maravilla, ¿no? Sí, bueno, aquí estamos en el Caribe de Andalucía o de Málaga. Venimos de Caribe en Caribe, que hemos estado precisamente nosotros en Punta Chullera. Sí, qué bonito también. Eso es muy bonito. Y esto ya es un espectáculo. Vente, Quique, que vamos a enseñarles a Modesto lo que tenemos inaugurando esta temporada. ¿Qué nos ofreces este año? Bueno, tenemos, como todos los años, este año hemos hecho algo nuevo, que es esta zona que se ve por aquí, ¿no? Que es la que están enfocando. Pero qué bien están aquí, qué maravilla, parece mentira. Como esto es muy familiar, para que vengan también pueden venir como parejas, pero siempre todos muy tranquilos. Muy tranquilitos. De hecho, aquí solamente pueden entrar los adultos, ¿verdad? Los niños los dejamos para otra... Los niños, bueno, si se portan bien los dejaremos entrar también, pero bueno. Sí, es para adultos, bueno, para que estén algo más... Mira, aquí tenemos un niño. Bueno, mira, antes lo digo, antes aparece el niño. Y fíjate, Modesto, que enseguida, pues no solamente nos vamos a quedar en tierra, oye, vamos al mar también. ¿Nos subimos dónde? Quique, enseguida nos vamos a subir. Ahora mismo no, pero luego, ¿dónde nos subimos? Nos vamos a subir en un calla, te voy a dar una vueltecita por el lago. Pues un paseíto, yo me voy contigo. Enseguida volvemos, Modesto. ¿Cuál elegimos? Quique, este por aquí. ¡Uy, que esto marea! Subimos música. Cristina Aguirre, que se refresca, se hidrata. Si no fuese porque no se puede hacer publicidad, no diríamos la marca del refresco de cola, ¿eh? Bueno, pues de ahí vamos a otro sitio que es un remanso de paz en el que también nos refrescamos, pero sobre todo nos refrescamos el alma. Vamos a una localidad de Andalucía que tiene solo 20 habitantes. Es Huebro, una peranía de Níjar, un auténtico remanso de paz en plena época veraniega, cuando todo está masificado. Es un rincón que se disfruta con frescor de manantial incluido, el manantial de la zanja que nosotros algunas veces hemos enseñado aquí. Vamos a verlo. Cada año venimos, cada año. El tema de bañarse en la balsita esta que hay aquí, de agua natural. ¿Qué es lo que más te gusta de Huebro? De Huebro, bueno, pues a ver, le ponen un general que es tranquilo y después la balsa, también me gusta mucho bañar, no está el agua muy fría y te refresca. Y luego, bueno, ahora venimos a comer aquí a Casa de Enriqueta. Pues estamos aquí en Huebro, en el manantial de la zanja. Quiere decir el manantial de la zanja porque está en lo más hondo del pueblo. Si os fijáis, desde la plaza y de aquel barrio, hace como una vaguada donde está la balsa del manantial. Está vacía este año. Sí, está muy vacía. Está muy vacía. El año pasado estaba a tope, tío. Estaba... 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 Subía por la escalera casi. David Huebro es un remanso de paz. También se puede uno refrescar, aunque este año se nota la sequía, porque la balsa está con poquita agua. Está media o menos de media porque este año ha llovido poco y ha nevado. Aquí, para que aumente el agua, tiene que llevar bastante en el calarzo. Si tienes mucha calor, pues como que se te quita un montón. Y te metes ahí un montón de ratos. Eres zorro, ¿no? Sí. Bueno, pues te dejamos que sigas. Ella me gusta porque como... Se pueden ver las células como volando. Y es el mejor chill de repente venir de aquí a bañar al aljibe de Huebro, que no hay nadie. Y siendo de Madrid, estar aquí tranquilo, eso vale oro. Bueno, te has publicado un libro también sobre el Foro Bravo, o sea que eres experto ya en nuestra provincia. Sí, vine... De hecho, conocí Níjar por eso, porque vine para hacer un libro de fotos de uno de los poblados del oeste. Y allí, en el albergue, me han hablado de Huebro. Bueno, porque se ve que en las guías no sale y es muy conocido allí. Yo soy de Ecuador y vengo de Bilbao. Bueno, si hay algo típico de Huebro es Casa Enriqueta, que además lleva 60 años ya, por lo menos, y que aquí es un reclamo turístico para visitante que viene a Huebro, viene a comer vuestra comida casera. La verdad que sí. ¿Cómo empezó Casa Enriqueta? Pues mi marido puso un kiosco, que había un centro minero allá arriba. Y así empezó, empezó, empezó y cada vez a más, a más, a más. Y luego ya los extranjeros lo cogieron muy bien. Pilar, tú sigues en el negocio de tus padres, bueno, un negocio que frecuenta muchísima gente, incluso celebrities como David Bisbal, ¿no? Por ejemplo, sí. El año pasado nos visitó, muy agradable, cercano, muy bonito. David, ¿y esta es la iglesia? ¿De qué siglo es? Es de mediados del siglo XVI, una iglesia estilo mudéja. Bueno, pues si te parece vamos a verla, ¿no? Esta es la patrona de Huebro. La Virgen del Rosario. Nuestra Señora del Rosario. Sus fiestas empiezan en mayo con la romería y luego acaban en octubre con las fiestas patronales. Huebro, pedanía de Níjar, es sin duda un remaso de paz y tranquilidad. Un rincón donde desconectar y donde huir de la masificación propia del verano. Bueno, pues continuamos adelante. Vamos ahora a Estepona para hablarles de este Jardín de la Costa del Sol que celebra hoy el Día del Turista con un reparto ya tradicional de claveles a sus visitantes. Y este año, además de claveles, gazpacho. Vamos a verlo en este municipio turístico de Andalucía. Oye, explícame esta costumbre tan bonita. Pues esto que como Estepona es un sitio tan bonito y tan lleno de flores, el Día del Turista estamos repartiendo muchísimos claveles y muchísimas flores para todos los turistas, para todas las personas, para todo el mundo el que quiera. Estepona siempre sorprende para bien. Esta costumbre a ti te ha ganado. Sí, sí, me ha ganado, me ha ganado, la verdad que está muy bien. El año que viene reparte tú. Vale, venga, vamos a lo que sea. La verdad que es una tarea muy bonita el poder agradecer. Y que da alegría porque todo el mundo se toma bien que tú le des un clavelito, mañanero. Sí, todo el mundo te pone muy buena cara. No lo esperaba, de verdad, ha sido una sorpresa. Es la ciudad de un millón de flores, o sea que aquí hay flores por todos lados. Flores bonitas para unas niñas bonitas. ¡Hombre, por favor! Escucha, esto ha sido sorpresa. Ustedes no sabíais que esto venía hoy, ¿no? No, ¿qué vamos a ver? Celebrando el Día del Turista. Muy bien. Muy bien. Pero nosotros no somos turistas, somos de estipones. Bueno, pero eres una niña bonita y por eso la flor bonita. No solo flores, aquí también gazpachito en el Día del Turista. Hombre, el Día del Turista, aquí como andaluces que somos, tenemos que repartir un gazpacho y una sandía y un melón de la zona. Es que como esto no puede haber ningún lado. Eso está maravilloso, vamos. No le faltan más que siete kilos más al melón. Gazpacho, sandía, melón. A usted el turista casi que lo de menos, usted lo que quiere es comer. Hombre, claro, yo me he turisteado yo. Yo soy de Córdoba, pero me viene aquí y ya no me he ido más. Bueno, usted es una turista que también al final encuentra aquí su sitio. Ah, además de verdad. Me gusta este bono mucho, llevo nueve años aquí y estoy encantada. ¿Tú fuiste turista reconvertida, ciudadana aquí? Pues sí, yo soy culito mojado, como suelen decir. Oye, ese gazpachito que yo te vea, está riquísimo. Oye, todo el mundo quiere un clave el tuyo, ¿no? Sí. Yo quiero ese, ¿tú me lo das? Sí. No me va a quedar hueco en la mano, voy a necesitar la otra. ¿Dónde mejor repartir flores que la plaza de las flores? Exactamente. Nosotros de Estepona somos el jardín de la Costa del Sol. Tenemos un casco antiguo precioso lleno de flores, 23.000 macetas, tenemos un millón de flores, entonces la idea es dar flores a los turistas por elegir a Estepona por haber venido como destino vacacional. Hoy, 3.000 claveles para esos turistas que le tenéis mucho cariño. Sí, los queremos mucho. Ojalá que vuelvan el verano que viene. Seguro que vuelven, siempre vuelven. ¡Una, dos y tres! ¡Tumista! ¿De dónde eres? De Bélgica. Pero enamorado de Estepona. Sí, sí, viven aquí siete años. ¿Siete años ya? Estepona es la mejor. Tú te has ganado otra flor, amigo. Esto es un clavelito para ti. Gracias. En Estepona no solo se reparten flores, que también se cuidan aquí, ¿verdad? Se cuidan las plantas, si no la cuida el ayuntamiento, la cuidan los vecinos, aquí se respetan todas las plantas. Y ya veréis la variedad de plantas que hay. Bueno, mucha variedad. ¿Y cuántas más tetas puede haber aquí? ¿Miles? Yo no lo he contado, pero debe de haber miles y miles de plantas, porque todos los rincones están llenos de flores. Esto está precioso, pero habrá que seguir repartiendo. Sí, pero te tienes que ir ahora para el paseo marítimo, que allí están las niñas repartiendo muchas flores. Pues vamos para allá, vamos para allá. Alberto ayudando. Gracias. Qué guapa. Bonita iniciativa, ¿eh? Que provoca además, pues, el deshijo. Amamos a Estepona. Cómo no la van a amar. Qué fortuna ser turista en esta tierra. Y tanto, y tanto. Y si además se encuentra uno a camarero o camareras con arte, pues ya ni te cuento. Esto es lo que pasa con Antonio el Molina, que es en sí mismo un espectáculo. Un espectáculo verlo trabajar, ¿eh? Y es una institución en Zahara de los Atunes, allá en Barbate. Lleva 20 años trabajando como camarero en este restaurante familiar, donde se come de categoría, aunque la mayoría de los clientes acuden al local para conocerle personalmente. No sepa aguantar al... Va a acabar con la queita, hombre. Cuando tú me digas a pichar. Os voy a enseñar el sistema más tecnológico de todo Zahara para el tema de la reserva aquí en la botella. ¡Rocío! ¡Rocío! Por aquí, por favor. ¿Cómo funciona esta famosa pizarra que ya la conoce todo el mundo en redes sociales? Bueno, eso está ya en todos lados. Mira, la gente viene cuando estamos llenos, pues esta es la manera de nuestra lista de espera. La gente se anota en la pizarra y los vamos llamando a voz en grito de manera que respetamos el orden y el número de personas que tiene la mesa. Molina, lo más grande. Lo más grande. Es un crack. Lo queremos un montón y es un... Personas aquí para nosotros. Cuando te enteras de que se han hecho virales, de que te ha visto un montón de gente, que la gente viene y pregunta por ti, ¿tú cómo reaccionas? Yo con mucha felicidad, muy contento y muy sorprendido, la verdad, porque no esperaba tanta aceptación, ni mucho menos. Pero bueno, son 20 años aquí trabajando en la botica y me conoce mucha gente, la verdad. ¿Cómo es este trabajo? Este trabajo es muy satisfactorio, muchas, muy buenas satisfacciones. Es muy pensionado, pero la cara de satisfacción de los clientes es muy importante para mí. ¡Hombre, el imán! ¡Voy enseguida! ¡Voy, tío! ¡Tenéis la exclusiva Pandalucía Directo! Este es el motivo de nuestro nuevo TikTok, ¿eh? ¿El imán ha sido invento tuyo? El imán fue porque el año pasado yo entré a trabajar aquí. Entonces allí teníamos los cubiertos, y lo tenemos todavía, y claro, se caían los cubiertos, y yo veía que a él se le caía y no los recogía. Y me acordé que tiene un imán en mi casa. Y este año digo, ah, sí, no estoy agasando, mirando. El imán, bombón, y por lo menos, mira, por lo menos no tenemos que agasar. Él dice que no puede agasar porque está gordo. Bueno, pero pichar, pero las pinesitas o algo con pichitas. En Molina siempre está montando los shows, todas las noches, vamos. Monta un show nocturno. ¿Cómo se come aquí? Aquí se come estupendamente. Todo lo que pila está bueno. ¿Por qué producto se caracteriza este restaurante? Pues, bueno, esta manzahara de los atunes principalmente es el atún. Pero bueno, dentro de lo que son los productos del mar, casi todo. Marisco, salazones, de aquí a la zona. Y unos pescados espectaculares, ¿eh? No, pescados de aquí directamente y prácticamente de ayer cogidos todos. ¿Notas repercusión en la cocina de la publicidad que hace Molina ahí fuera? Sí, claro que sí. Y sobre todo este año, con el TikTok famoso, lo hemos notado muchísimo, sí. La verdad es que sí. ¿Qué pasa? Aquí tenéis el tumbao, ¿vale? Esa es la etapa que pusimos a concurso la última ruta del atún de aquí de Sara de los Atunes. ¿Cómo está eso? Pues buenísimo, vamos. ¿Y del camarero que te lo ha traído, qué me dices? Hombre, qué mamá decides. La alegría de Sara. Así son los pescados de Sara de los Atunes. Y a ver cómo va a quedar. Vente para acá, picha. ¿Tú te animaste también a esto de hacer vídeos, no? A mí me animé. Llegaron, nos llegó una corvina de 18 kilos y era el pescadito que vendemos aquí. Y digo, nada, pues para eso estamos, para animar a la gente que venga a comer y a disfrutar un día en Sara de los Atunes. ¿Y así todo el día, tiki-tok? Digo, todo el día. se daba la pescada de agua, todos los días, se tomaba 6 o 8 litros de agua. Y yo le he dicho, que eso no pierde kilos, mira las ballenas, la pescada de agua que se mete y no está delgada. Me dio por comer, comerle suga, esto y lo otro. Mira las vacas. Comen verdes y no sigue. Esto no es normal, esto no está apagado. Esto es peor, esto es la muerte, pellizco. Más meses de menos cuando no estoy aquí. Sí, es verdad. Sobre todo cuando hay mucha gente. Aquí tenéis las puntillitas picantonas. Son unas puntillitas fritas que lleva un patrón frito y un patrón frito. Saludos a Leonor y a su marido, los propietarios de ese negocio. Encanto el tío este, es un máquina. Iremos a verlo, iremos a verlo. Vilo, vilo. Uy, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Yo sé que esto a mi amigo Adolfo Sarandieta le encanta. Aunque el estar ahí tampoco está mal. Hombre, por favor. Es que fíjate, Modesto, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es una piscina diferente a todas las demás que hay en Sevilla. en nuestro afán por proponerle propuestas tan refrescantes para combatir el sofocante calor veranío como esta, por ejemplo. Y Dios... Ay, que se nos queda pisada la señal. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Ha sido tal el impacto cuando hemos visto la imagen que hasta el cámara se ha quedado bloqueado. Bueno, enseguida lo vemos en esa piscina colgante que hoy nos va a enseñar Adolfo Sarandieta. Pero antes, vamos, mientras tanto, a Barriada de Canela. No confundir con Isla Canela, aunque tiene mucho que ver, porque ahí es donde nace todo. Les proponemos un paseo en barco hasta la Barriada de Canela, una pedanía de Isla Canela y que a día de hoy con el ajo de turismo de la zona ha logrado mantener el ambiente marinero y familiar que caracteriza a la zona. Antonio, cuéntame dónde estamos. Habrá sitio más bonito para visitar ahora en Ayamonte, concretamente en el río Guadiana que viene a desembocar entre los dos países. Por tanto, lo que estamos viendo a una orilla tenemos España, en la otra orilla tenemos Portugal. La playa principal de Ayamonte es la Canela, ¿no? Se llama isla porque realmente está rodeada de agua. Por un lado tiene la margen que marca el río, el Guadiana, al sur, obviamente, la playa en el océano Atlántico y una serie de esteros, una serie de canales que rodean completamente el territorio. Y dentro de ese terreno tenemos campos de golf, tenemos la punta del Moral y tenemos también una barriada que ya es la que da inicio cuando entramos en la isla por el norte que es la pesquera, la antigua, además, una de las más señales, la barriada de Canela. Esto es Canela, esto es la barriada de Isla Canela, lo que le da nombre a todo, lo que pasa es que luego, claro, van a empezar a construir y a ellos le llaman la playa de Isla Canela, pero es la playa de Isla Canela, de la barriada, ¿no? Entonces Canela se pobló mucho antes de Isla Canela, ¿no? Hombre, claro, no va mucho, pero cientos de años cuando el terremoto de 1700 y algo de Dijoa, que le llamaban, barrió toda la costa hasta Cádiz y tal y Canela, pues claro, no quedó ni un pajarito, la volvieron a repoblar y trajeron a mis bisabuelos y a mis bisabuelas, eso. Esto siempre ha sido una barriada muy marinera, sobre todo al trasmayo, a las coquinas. ¿Qué caracteriza a esta barriada a venir? Porque incluso en la estética vemos diferente, ¿no? Canela siempre se ha caracterizado por sus tejados, sus casas de una planta, sus patios, ¿no? Delante de la puerta con sus macetitas o incluso, pues bueno, antes para la gente pues ponerse con las redes. Carmen, ¿usted es de Canela de toda la vida? Aquí nací, me bauticé, me casé, me quedé viudo y aquí estoy yo. ¿Y cómo se vive aquí? ¿Se vive tranquilo? Hombre, aquí no se escucho nadie pelea ni muchísimo. Incluso Canela es tan especial, Fati, porque fíjate, fue hasta capital de España en su momento en 1810 durante la Guerra de la Independencia. La Junta Suprema que era el máximo exponente de gobernabilidad, digamos, en España que quedaba nada más que por la costa de Huelve y de Cádiz estuvo instalada en Canela y desde que aquí capitoneó, digamos, los últimos tramos de la Guerra de la Independencia. ¿Y aquí a nuestras espaldas qué tenemos? Pues aquí tenemos el gran joyero de Canela, uno de los sitios más especiales y que por supuesto por custodía nuestra patrona la Virgen del Carmen. ¿Qué contraste con respecto a la playa de Isla Canela estando tan cerca? La verdad que es un contraste tremendo, la parte turística, todo aglutinado de personas y de gente a la tranquilidad, las casitas bajas, sin urbanizaciones, sin grandes hoteles. Por supuesto le debemos mucho a la parte de Isla Canela a la playa porque sí que es verdad que fuentes de ingreso económicamente ha repercutido muchísimo en la zona y después, bueno, pues tenemos esta zona más tranquila y de confort dentro de la isla. Isla Canela que es maravillosa. Estamos aquí pasando unos días con mi hermana y mi cuñado y preciosa, la temperatura estupenda y maravillosa y el agua muy buena, muy cristalina. ¿Qué cosas buenas tiene este lugar? ¿De qué disfrutáis? Pues eso sobre todo de la playa. Hacemos la vida prácticamente aquí. La playa, chiringuitos y muy bien. Pues yo llevo más de 20 años viniendo aquí con la familia y esto es una zona muy tranquila. Aquí dejas tu coche bien aparcadito, tienes todos los supermercados, chiringuitos, bares. ¿Una playa familia? Sí, sí, totalmente, totalmente familiar, vamos, y recomendable. Tenía yo ganas de ir ahí, ¿eh? a donde empieza todo a lo que da origen a esa denominación de isla canela. Bueno, para los que no puedan ir a la playa, pues vamos de nuevo a esa original propuesta que nos llega desde Sevilla, piscina colgante, la hemos visto por abajo, ahora lo vamos a ver desde arriba. que estábamos bajo miles de litros de agua, modesto. La imagen, desde luego, estarás conmigo, refresca con tan solo verla. Y yo les contaba que esta es una piscina diferente a todas las que hay en Sevilla. ¿Por qué? Porque estamos ante la única piscina colgante de Sevilla. Y usted se preguntará, bueno, ¿y una piscina colgante qué es lo que es? Germán. Buenas tardes. Pues es una piscina colgante, es una piscina que se encuentra suspendida, en este caso, a 12 metros de altura, que es lo que separa la planta baja que la recepción a la altura que está la piscina. Son tres plantas y, bueno, es una piscina de 7 metros de longitud por 2 metros de ancho y 1,15 de profundidad. Hombre, Yuyu, da respetito, da respetito. Ahora vamos a preguntarle a esta parejita que no se ha salido de la piscina desde que hemos llegado. Tienen que tener ya los deditos arrugados, pero bueno, ¿dónde estamos, Germán? Pues nos encontramos en el hotel Weldon Quality Crystal Pool, que es uno de los seis hoteles de la cadena Weldon que se encuentra aquí en el corazón de Sevilla y que ofrece, pues, en este caso, esta experiencia única de la piscina colgante, que es, como habéis dicho anteriormente, la única en Sevilla. Qué bueno. Y como una imagen, vale más que mil palabras y casualmente, yo me he traído el bañador. Lástima. Lo primero que he pillado antes de salir de casa, ¿qué te parece si ahora nos damos un bañito? ¿Tengo el permiso, Germán? Por supuestísimamente, tienes permiso. Modesto, enseguida regresamos y vamos a catar esta piscina colgante de Sevilla. Y por supuesto que le vamos a preguntar al gerente cómo se lleva en verano la chaqueta, la pregunta obligada para los gerentes de los hoteles que nos acompañan siempre en verano. Esa chaqueta aguantando el tirón. Sí, señor. Piscina colgante en Sevilla, desde la que vamos en directo también a la Laguna Artificial de Casares, en donde la diva Cristina Gil disfruta con su glamour. ¡Qué maravilla! ¡Pero qué bien! El directo no hace falta ni a Blasmodesto Barragán porque se vende solo porque fíjate en la imagen, ¡qué maravilla! Esto es un paraíso, además interior, Quique, que todo hay que decirlo porque nos encontramos en Casares, ya todos lo sabemos, en una piscina maravillosa. Que ojo, fíjate la inmensidad de la piscina que hemos calculado más o menos, Quique, como unos dos campos de fútbol más o menos, ¿no? Kilo, son 14.000 metros cuadrados aquí en mitad de un valle o una montaña a 6 kilómetros del mar, pero bueno, yo creo que no le envidíamos nada al mar. ¿Qué me dices tú, Modesto Barragán del gondolero que yo me he buscado? Oye, qué profundidad tiene eso. Una ni remos, ni nada. Tomándote una piña colada sin alcohol, por supuesto, sin alcohol y aquí la traemos a darle una vuelta aquí, está guapísima por aquí. Y que, cuéntame, por allí por el fondo además Modesto, la altura, la profundidad es mucho menor, ¿no? Porque por allí hay como una orillita con su arena incluso, ¿no? Arena fina. Está pensado para que brille y tenga el agua turquesa con la actuación del sol, con la luz del sol. Entonces, en el centro hay tres metros de profundidad y va hasta quedarse en medio metro una cosa así en todo el borde. Tres metros de profundidad, y hay agua turquesa. Y esta parte está maravillosa la parte final de la parte nueva un poco la de que hemos presentado antes un poco más relajante y tal y eso es la y es el efecto que haces para que haya este color tan turquesa. Vamos, Quique, que si yo me caigo aquí tengo que saber nada. Hay 10 o 12 socorristas que no hay problema, pero vamos, no te va a caer, creo que está con cabrioto aquí. ¿Agua dulce o salada? Modesto, yo no sé si tú lo escuchas bien, no me puedo acercar mucho más. se escucha bien. No me puedo acercar, puedo intentarlo si no lo escucháis bien, ¿eh? No, no, se escucha estupendo, sí, sí. Quique, agua dulce, salada. Dulce y está tratada con menos cloro que una piscina normal porque tiene un tratamiento, una patente que se llama Cristal Lagun, que son de Chile. O sea, una maravilla. Una maravilla, una maravilla que inauguramos precisamente esta temporada, que ampliamos todas estas instalaciones y que precisamente pues podemos hacer actividades acuáticas como la que estamos haciendo hoy, sin remeros, lo normal es que no llevemos remeros. Para vosotros siempre estaré yo aquí para llevaros a donde queráis. Pero podemos hacer, que nos podemos subir precisamente en esto, en un calla, fíjate por allí las familias también, callas un poquito más grandes para disfrutar de la diversión familiar. También tenemos hidropedales, ¿verdad? Hidropedales, para del sur y se podrían hacer también de vela, lo que pasa que bueno, para eso tendríamos que tener a la gente un poquito más experta y si no, pues si no sería un poquito desastre y así no disfrutaría tanto. Pero yo creo que así disfrutan todo el mundo porque esto es para un plan familiar que no lo hay en toda la costa. Dejo del bullicio de Marbella y de todo esto, estamos aquí en mitad de la montaña. Ahí, en los límites de la provincia de Cádiz, sí señor. No, se escucha nada, lo único que se escucha aquí es la paz, la tranquilidad, evidentemente, evidentemente las actividades desacuáticas. ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Fíjate que paz, que paz, escucha el agüita, el disfrute. que relax, te mueren un respaldo y te duermen. Para quedarse así, tumbadita, total, te quedas aquí con tu caipiriña, tu zumito de piña, para el niño y la niña. Por allí tenemos además, si estás viendo, la pareja, la parejita de Jaén que también se ha animado a coger su kayak y oye, ni que pintado. Quique, la pregunta del millón, ¿por cuánto podemos ya hundir aquí? Depende de la temporada, ¿no? Pero ahora mismo están en 50 euros los adultos y 25 los niños, o 60 y 30, pero te damos, con eso entran en la entrada, dan todos los servicios náuticos incluidos todo el día y hamacas, utilizan los jacuzzis que hay, que tenemos muchos servicios. Yo creo que no es caro para lo que es la casa, son las que está en Málaga. Chicos, a la de tres al agua, high, inside, one, two, three, jump, yeah, jump, y fíjate que hay más en Pacerra, a ver si me han hecho caso porque mi inglés es de los Montes Modesto Barracán. Ahí van, ahí van, one, two, three, ahí estamos. Adiós, los que dais. Pegadito a San Martín del Tesorillo, a Jimena, a Manilva, a Estespona, a Jainaguacil, a Benarramá y a Gautín. Esos son los pueblos que rodean este sitio paradisíaco que limita con la provincia de Cádiz en donde Cristina pareciera que está en el Caribe. Fíjense ustedes, es que le ponemos música caribeña y estamos en el Caribe. Adiós, 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 aprovechate del gondolero que te lleva, que te lleva. Bueno, pues de Málaga vamos a los límites en esta ocasión con nuestro país vecino, con Portugal. Estamos en Sanlúcar de Guadiana, uno de los pueblos más bonitos de nuestra tierra, una bella localidad de casitas flancas encaladas desde donde casi casi se puede tocar Portugal solo con cruzar el río. Un municipio de cuestas intrincadas con Castillo, con un puerto fluvial que tuvo mucha importancia en tiempos pretéritos. Hoy vamos a cruzar el Guadiana como a nosotros nos gusta. ¡Fati Pizarro! Buenas tardes, Modesto. Aquí estoy calentando con mi equipo aquí de Extremadura. Estamos regular, sortando un poquito de adrenalina Modesto porque estamos en zona limítrofe entre España y Portugal. Eso parece, eso parece. Si esta familia me sigue animando, hombre, me tiró ya de coco, vamos. Hay una distancia importante, ¿no? Bueno, pero Modesto, antes que nada. Por supuesto, hay, ¿cuánto distancia? 720 metros. 720 metros, Modesto, desde aquí, Sanlúcar de Guadiana, en la zona limítrofe con Portugal, que tenemos enfrente al Cautín. Al Cautín, el pueblo gemelo de Sanlúcar de Guadiana. ¿A cuánta altura estamos hablando aquí de Tirolina, sobre el nivel del mar? Pues no llega a 100 metros, pero muy cerca. Bueno, tú verme poniendo los arnés y las cositas, que yo vaya preparada. Por cierto, Modesto, que esta es la única, y este por este, esta es la única Tirolina transfronteriza del mundo, ¿no es así, Visto? Exactamente, es la particularidad que tiene y viene gente de todo el mundo, nada más que por eso, ¿sabes? A pasar de un país a otro. ¿No quiere decir que aquí ganamos una horita de vida, ¿eh? Que... Una horita menos en Portugal, que nosotros vamos a vivir dentro de muy poquito. ¿Qué tengo que hacer, Visto, por favor, para no morir en el intento? Me voy a ayudar, coger por la cintura. ¿Recomendaciones para llegar bien, por favor, a tierra, que me quedan todavía muchos programas? Pues nada, esto es seguro 100%, ¿vale? Ajustamos el arnés y lo más importante es la posición para mantener la frenada lo más segura posible, ¿vale? Modesto, voy a seguir calentando, nos vemos en un ratito. Vamos allá, Os quiero por si acaso. Vamos a ver cómo termina Fati toda esa aventura. Lo vamos a ver desde la propia tirolina y desde abajo. Bueno, luego lo van a comprobar mientras vean a dónde vamos a ir también hoy. Estamos en los baños de Zúja. Lo que son las aguas termales de aquí, de Pantano del Negratín. Tenemos un ambiente fenomenal, unas vistas estupendas, unos aguas a una temperatura ideal. Lo siento muy bien en la piel y en todo y en el estado de ánimo y todo. A los huesos, para reuma, para artritis y todas esas cosas. Pero lo nota usted, ¿eh? Sí. ¡Viva Zúja! En pleno corazón del embalse del Negratín vamos a descubrir unas aguas termales únicas y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos en unos minutos aquí, ¿dónde? ¡Viva Zúja! ¡Viva Zúja! Vaya lugar bonito, ¿eh? Aquí andamos bien Granada en Zújar. Y hoy también vamos a continuación a la Sierra Sur de Jaén a Valdepeñas porque las calles de este municipio se convierten en estos días en un poblado medieval. Todos los vecinos se vuelcan con esta celebración cargada de recreaciones teatrales, bailes, buena gastronomía, llena de sabor y de las que tanto gustan a los seguidores de Andalucía Directo. Valdepeñeros, va para ustedes. Esta noche empezamos con las fiestas de la Lenga en Valdepeñas. Dos sesiones en el Molino Museo y la recreación del privilegio de Villa en la Plaza de la Constitución. Las fiestas de la Lenga son unas fiestas medievales que se hacen en Valdepeñas de Jaén que hay mucha diversidad de actividades en las que la gente disfruta mucho y nosotros que estamos aquí en el Molino disfrutamos mucho también. Lo que celebramos es cuando la reina Juana concede el privilegio de Villa a Valdepeñas de Jaén. Hoy estamos terminando de prepararlo todo y con ganas de empezar esta tarde y seguir mañana y todo el fin de semana. Estamos desde principio de verano preparando este fin de semana y con muchas ganas tiene muchos preparativos pero siempre lo disfrutamos muchísimo. Vamos a ver gastronomía, vamos a ver recreación histórica, vamos a ver bailes, vamos a ver en el Molino Museo, vamos a ver representaciones de teatro. ¿Aquí hay sobrinos, primos, amigos, hermanos? Sí, aquí, bueno, somos todos una gran familia desde hace mucho tiempo. Yo prácticamente me he criado aquí entre tíos, padres, primos y sí, sí, se disfruta muchísimo. Están mi hija, están mis sobrinas, están mis maridos, mis hermanos y todos los que estamos en Ticana, somos una familia. Me encanta, me estresan un montón porque yo estoy en A13 vestuario, pero los quiero con locura. Es una fiesta de pueblo hecha por gente del pueblo para los que están en el pueblo y los que vienen de fuera. Os invito a que vengáis a Valdepeña de Ijaín a la fiesta relenga. Esta tarde todo esto que estamos viendo se pone ya en funcionamiento y yo invito desde aquí a quien nos esté viendo a que visiten Valdepeña el fin de semana y van a poder degustar nuestra gastronomía, van a poder disfrutar de teatro callejero, de otras fiestas que sin duda van a hacer felias a la gente que nos visite. En aquella época también se comía, ¿no? Claro, hacían el aceite y vinagre. ¿Aceite y vinagre? Aceite y vinagre. Cuando iban al campo pues la comida a mediodía era eso. ¿Y cómo se hace? ¿Qué lleva? Pues esto lleva el tomate, lleva pepino, pimiento, la sal, los ajos, el aceite y el vinagre. Primero lo machacamos los ajos con la sal, después ya se le echa el vinagre, luego se echa ya el tomate, el pepino, el pimiento, se va picando todo y ya pues se machaca un poquito y se va meneando y después el aceite, el último aceite. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí pues a comérselo. El tenedor es autóctono, ¿no? Es de la tierra, ¿no? Esto es de la tierra todo, hecho por mí. Pues venga, vamos al lío, vamos al lío. A ver. Rafael, invita a la gente que venga a la fiesta. Que venga. Claro que tienen que venir a probar tomate y además es criado de la huerta, ecológico todo. De la tierra. Con agua del chorrito del nacimiento ese. Pues fiesta realenga este fin de semana en Valdepeña. Seguimos comiendo. Valdepeña, tierra de buena gente, buena comida, con mucha historia y con un entorno medioambiental privilegiado. Ahí estuvo hoy Eloy Moreno. Bueno, seguimos descubriendo cada día calitas con encanto como puntas chulleras. en pleno Caribe malagueño, un paraíso natural donde disfrutar de aguas cristalinas y de recetas marineras a pie de playa. Un lujo, un lujo que está aquí cerquita de casa. sabiando. Venir aquí cada año es un lujo, ¿no? Bueno, para nosotros los que vivimos aquí estamos acostumbrados. Es correcto, pero los que descubren esta playa es verdad que es un lujo. El agua, el ambiente, la gente, todo es limpio, la calidad es súper, súper, súper buena. Me encanta buscar chullera. Para mí es la arena que no quedas piedra y que realmente se disfruta mucho. ¿Os gusta? A mí me encanta. ¿Os gusta la piedra? Y luego venir aquí que siempre está un poco en pendiente, mojarte los pies mientras te tomas una cervecilla aquí. Está muy bien. Hemos interrumpido un momento romántico. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Hay más, hay más. Tenemos todo el verano. De verdad. ¿Eso es un paraíso? Por favor. ¿Y en Málaga qué más quieres? Los niños disfrutan entre cuan querés o el lado para ir saltando de la ruta. Un paraíso. Paraíso. Te ves los pececitos y bueno, depende del día está más tranquilita. Aquí hay de todo, ¿no? Realmente, ¿no? Aquí hay de todo. Pues Pontachullera tiene sus playas, sus rocas, sus aguas cristalinas. Paco. Pontachullera es precioso, es lo más bonito de Andalucía. El Caribe malagueño. El Caribe malagueño. El Caribe malagueño. Rabo, viene el chiringuito, ¿estáis todos llenos también? Aquí siempre, aquí todos los días, aquí no paramos, todos los días, todos los días llenos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Pues buscar el pescrito frito, la calidad, tú sabes, lo que uno va buscando cuando va a la playita y pasa el día, el buen trato, un chiringuito acogedor, que es lo que busca la gente. Y familia, vosotros sabéis bien la calidad, ¿no? Sí, hombre, soy la segunda generación. La segunda generación, también que conocemos la materia, porque somos pescadores, tenemos pescadería, ya tenemos dos, ya tenemos tres, pero bueno, que sabemos que es lo que compramos, que es lo que vendemos, todo eso lo sabemos. Pues esto es una maravilla, la verdad que el lugar es espectacular, es muy accesible para venir a la playa, con la familia y la verdad que muy contento de estar aquí. Muy auténtico el chiringuito, ¿verdad? Muy buenos de antes también. Sí, sí, la decoración, el servicio, la verdad la comida genial, todo para nosotros que venimos, solemos venir mucho, fantástico. ¿Y cómo están los despetos del Diego? Buenísimo, buenísimo. Espectaculares. Veo que venís en familia, que coméis todos los despetos, ¿no? Sí. Todos los años venimos. Todos los años, ¿de dónde venís? De aquí cerquita de Chepona, pero tenemos que venirnos aquí a la playa de Chuyena. Oye, me han dicho que esto es como el Caribe malagueño. Desde luego, que sí que lo es, que como dice mi hija, que no está la pobre mía, que no ha podido venir, mamá, la gente viene y paga por lo que nosotros tenemos. Si quieres calidad, Dieguichi te lo da. ¿Sabes que tú tienes un chiringuito en el paraíso? Sí, hombre, esta playa con las vistas, agua cristalina, casi virgen, la única de las playas virgen en Málaga, pues, pues, sí que está en el paraíso. Hay que venir, ¿no? Hombre, hay que venir, hay que venir. Hay que venir, bañarse. Y tomarse un espetillo, lo que la gente quiera. Aquí estamos para cogeros con los brazos abiertos a todos los que quieran venir, a mi casa. Y tomarse un espetillo, eso también está muy bien. Claro que sí. Bueno, pues, de Málaga, Manilva, también ahí pegado ya a la provincia de Cádiz, al campo de Gibraltar. Vamos de nuevo a Sevilla a conocerlo. La piscina colgante, la piscina colgante, Adolfo. Pero, ¿qué pasa? ¿Que te has bañado ya y estás relajado o que te vas a bañar y te lo piensas? Todavía no, Modesto, pero es que aquí se está mejor que en brazos. ¿Qué categoría? Oye, te quiero presentar a la parejita que estaba antes en la piscina porque me han dicho es que mi madre ve todas las tardes a Andalucía Directo y yo quiero salir a Andalucía Directo. Rubén, ha llegado tu momento de fama. Además, tu madre te va a ver por debajo de la piscina y ahora en el filito. Oye, ¿es tu primera vez en una piscina colgante? La primera vez, veníamos buscando algo de tranquilidad hundita para estar tranquilo y de relaj y la verdad que nos llamó mucho la atención el tema de las fotos de la piscina con el cristal y demás. En principio, cuando te metes te da un poquito de respeto. Eso te iba a preguntar, ¿es toda gindama o no va a gindama? Cuéntame un poquito. Al principio, entras y no quieres pisar lo que es el cristal pero después, la verdad que está bastante bien. La gente va pisando ahí la primera vez con cuidadito porque tú imagínate que eso se rompe, lo que pasa que eso es imposible. Total, ¿que tú recomiendas la verdad que sí? Oye, ¿cómo se llama la madre para saludarla? Y uno de maravilla. Además, apetece con la calor que hace. Eso, ¿cómo se llama tu madre? Que le vamos a mandar un beso a tu madre desde Andalucía directo, hombre. Mi madre se llama Esperanza. Esperanza, aquí está el niño, en la piscina colgante con la novia. Esperanza, si le meto yo la pata con la novia. Esperanza, que el niño está atado y bien atado, está con la novia, no hay problema. Ay, que se me congela. En cuanto aparece la novia se congela, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Qué barbaridad. Qué pena, qué pena. No hay manera de rematar la conexión con nuestros compañeros. Como como gerente de hotel en pleno verano con su chaqueta. Pero hay que cumplir, hay que cumplir, hay que dar buena imagen. Eso es. Ha llegado el momento, Modesto. Yo creo que, como decíamos, una imagen vale más que mil palabras. Entonces vamos a catar, esto es periodismo, nunca mejor dicho, de inmersión. Vamos a catar esta piscina flotante. Dime, dime Modesto. Pregúntale al gerente cómo se lleva eso de una chaqueta en agosto. Lo ha dicho ya antes, no me he enterado, no me he enterado, no me he enterado, perdón. Pues la verdad que se lleva, se lleva regular. El mejor amigo que tengo yo en la recepción es el aire acondicionado, del cual pues me he tenido que alejar ahora momentáneamente. Pero bueno, yo encantado de estar aquí. Porque huel dones uniforme de verano. No nos pone, no nos pone, menos más. Ojalá fuera bermuda y una camiseta de manga corta, pero no puede ser. Hacemos un llamamiento al señor huel dones y a todos los hoteleros de España para que, hombre, porque adhacen el uniforme a estas calores, a los rigores del verano. Pues sí, se sufre, pero bueno, uno se acaba acostumbrando. Ahí está. Bueno, como diría el famoso y mediático camarero, con permiso, buenas tardes, yo con permiso me voy a meter en la piscina. Ha llegado el momento, querido Modesto, Andalucía, vamos a probar este invento de la piscina colgante, por tanto, yo me voy a quitar el polo y los cascos, voy a dejar de escucharte, Modesto, todo tuyo, querido. Bueno, pues Adolfo lo va a intentar de nuevo y lo va a conseguir a buen seguro. Que se me cortaba antes cuando le decía yo a Esperanza, la madre del chico que se encuentra en la piscina con la novia, que está bien acompañado. Ahí va el tío, ahí va el tío. Ha llegado el momento. Atención. No es el bañador de Terriopelo del otro día. Que no quiero que este sea mi último directo en Andalucía Directo. No, hombre, no. Entonces, Isma, venga, que te lo paso. Señores, vamos allá. Vale, ¿eh? Ten cuidado. Ahí va. Chao, 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 chao. Y bien. Bien, 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 bien. Bueno, qué bueno. Qué bien. Qué bien, qué bien. Cómo se ve por arriba y por abajo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, ahí te quedas. Sigue disfrutando. Y mientras tanto, vamos a la comarca de Baza, a Granada, por cierto. Saludos a Baza, que dentro de nada ya está ahí el cascamorras. Visitamos ahora la piscina termal de Zújar, una piscina natural junto a la cola del pantano del Negratín, un auténtico asis en pleno altiplano de Granada, con propiedades en sus aguas que atraen cada verano a miles de turistas y a Andalucía. En medio del embalse del Negratín a los pies de Jabalcón, el Geoparque de Granada nos regala un oasis. Jesús, ¿dónde estamos? Estamos en los baños de Zújar. Lo que son las aguas termales de aquí, de pantano del Negratín. ¿Aguas termales con qué propiedades? Pues mira, son muy buenas tanto para el sistema nervioso, aparato locomotor y sobre todo para la piel. A mí lo del sistema nervioso me ha gustado, pues yo soy muy nerviosa de naturaleza, ¿sabes? Os veo aquí que estáis de tertulia. Vaya carguito bueno, ¿eh? Hombre, aquí charlando un ratito mientras te estás aquí remojando con estas aguas medicinales. Como una galletita, un garbancito, aquí tan a gusto porque el agua está calentita, ¿verdad? Sí, el agua está divina. ¿Y esta familia de dónde viene? De Barcelona. Tenemos cuevas en Freila. En Freila tengo una casa en cueva hace ya 20 años. 20 años. ¿Y eso? Vinimos una vez de casualidad, le gustó mucho y nos compramos la cueva. Es una maravilla dormir a 21 grados en pleno verano. Eso nadie lo sabe. Eso no está pagado. No está pagado. Y la tierra esta no está pagada. Y dormir con dos mantas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué encontráis de ti? Pues mucha tranquilidad y los niños disfrutan, la piscina no cubre, que pueden estar tranquilos y la verdad es que bastante bien. Yo soy de aquí de zuja. Y oye, cuando escucha usted a la gente hablar tan bonito de su tierra. Porque me da mucha alegría, que me da mucha alegría. De que venga la gente, ¿no? De que venga la gente que es mi pueblo. ¡Viva zuja! ¡Viva zuja! ¡Hombre! Y la dijeron de la cabeza. ¡Vamos! Un enclave privilegiado que ya era usado por los romanos. Sí, exactamente. Desde hace ya dos milenios son desde la época de los romanos. Aquí abajo está situada lo que era la puza, que era donde estaba antiguamente el balneario de zuja, con la sequía. Y así un pantano regulado ha bajado mucho el nivel del agua y entonces se han vuelto a ver otra vez lo que son las aguas termales. Porque no siempre las tenemos a vista. No, no, no. Desde hace cuatro años, casi. Yo no sé si se puede estar más a gustito que tú ahora mismo. Pues creo que no. ¿De dónde vienes tú? De Málaga. ¿Y en qué te ayuda a ti esto? ¿Lo notas? Pues sí, la circulación se nota, en lo que es la piel y está estupendamente. Tenemos un ambiente fenomenal, unas vistas estupendas, unos aguas a una temperatura ideal, que para mí me sienta muy bien. Comemos estupendamente en el restaurante y divino, divino. Chiquilla más que de Sevilla pareces de zuja. Pues además que es verdad, que todos los años voy a venir. ¡Viva Zucar! Madre mía, qué pinta tiene esto, Jesús, ¿esto qué es? Mira, esto se llama la bandeja jabalcón, gracias a la montaña. En honor a nuestro jabalcón de nuestros amores, que corona todo el altiplano. Ese es. ¿Y eso qué es? Ese es el cordero, es la peciudad de la casa. Maravilla. Se tarda cinco horas en cocción, en hacerse. Exactamente, pero que es una maravilla. Claro, como se hacen las cosas de toda la vida, con cariño, con amor y a poquito a poco. Exactamente. ¿Y dónde estamos? Estamos en el restaurante de los baños de zuja y nosotros ya llevamos ya lo que es mi familia casi 25 años ya trabajando aquí. Oye, yo voy a probar esto, claro que sí. A tu salud, a vuestra salud. Gloria. Bendita. Gracias. Un lugar para descubrir y disfrutar en el altiplano granadino. Qué bueno, ¿eh? Suja, a que nunca lo habían visto de esta forma. Bueno, pues hoy se preguntarán ustedes qué vamos a cocinar hoy que viernes. Vamos a preguntarle a uno de los que más disfrutan comiendo en el programa, Eloy Moreno. Oye, qué sitio más bonito, Eloy. ¿Dónde estás? Un sitio maravilloso, Los Villar es muy cerquita, deja en Capital y un lugar donde vamos a comer de maravilla. Pero Modesto, antes de nada, tú sabes que yo he estado de vacaciones, yo te he echado mucho de menos a ti, he echado mucho de menos al equipo, pero hay alguien a quien he echado de menos, de verdad, espérate, que lo voy a llamar, que lo voy a llamar. ¿Sabes si viene? ¿Ves si viene? Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Venga, venga, venga. Nuestro gato de Guadix porque Andalucía ha vuelto a ser líder de audiencia. Sí, señor. Así que un besazo enorme a todos aquellos que nos ven y cómo lo celebramos esto, pues probando platitos ricos de la tierra. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué platito vamos a preparar hoy? Pues hoy vamos a preparar un bacalao espiritual. ¿Bacalao espiritual? ¿Y por qué se llama espiritual? Porque según dicen que cada vez que lo comes ves el cielo. ¿Ves el cielo? Eso sí es muy bonito, Paco, es que es muy poético. ¿Y qué cositas lleva nuestro bacalao espiritual? Pues nuestro bacalao lleva un bacalao de primera. Vamos por aquí, ¿no? Vamos a ver los ingredientes antes de nada, Paco. Vamos a ver los ingredientes. Pues mira, te lleva cebolla, lleva zanahoria, laurel, ajo, nuez moscada, sal, un poquito de mantequilla por el tema de la bechamel, si no, no liga, patatas fritas, unas verduritas hechas en chis, harina para la bechamel, un poco de cebolla caramelizada, pimientos del piquillo y nuestro bacalao. Y el bacalao. Bueno, me ha dicho Modesto, me ha dicho Paco, que es un plato que triunfa en verano, que la gente que viene aquí lo pide, que le encanta. Pues parece que sí, es una cosa que hace tiempo nosotros lo descubrimos en Portugal, porque es una receta portuguesa. Es bueno. Y la verdad que empezamos en febrero, marzo a hacerlo y no triunfaba, sin embargo, ha empezado el verano y es uno de los platos que más hacemos. Entonces, por eso hemos decidido, pues, darlo a conocer, porque la verdad que es un plato que lleva muchísimos años, pero la gente realmente no lo conoce. Pues aquí le estamos dando a conocer, ya estamos liados con la bechamel Modesto y nada, prepárense, porque luego lo vamos a probar y esto tiene pinta de que va a estar de maravilla, compañero. ¿Cómo echaba yo de menos? Y tanto. Y tanto. Le llaman espiritual porque ven el cielo, que es lo que a mí me pasa cuando yo veo el hoy, que yo veo el cielo, directamente. Es que me pone, me pone, me enerva, este hombre me enerva. ¡Ay! Bueno, hablando de estrés, Sanlúcar de Guadiana, Fati Pizarro, estará estresada. ¡Oh! 700 metros de tirolina se va a tirar por ahí, Dios mío de mi alma. Ten cuidado, hija. Amárrate bien. ¡Ay, Modesto, que llega el momento! Aquí estoy con mi gente animándome ahí. ¡Viva Extremadura y Andalucía, que somos pueblos hermanos, Modesto, aunque ahora vamos a cruzar a otra tierra, que es Portugal, que también es hermana nuestra. Y Víctor, dame un poquito de tranquilidad, por favor. A ver, entonces, esta animación que hay, nosotros que llevamos aquí un montón de años que tenemos convalidado primero psicología, así que te va a tirar sí o sí. Bueno, tengo ya el arné colocado, Modesto, ¿qué tengo que hacer ahora, Víctor? Cuéntame esto, ¿para qué es? Esto lo hemos revisado, pero hacemos siempre doble revisión, ¿vale? Aprieta ahí, todo lo que tengas que aprieta. El compañero te va a conectar a Apolero, ¿vale? Y hacemos un test de prueba para que esté, para comprobar que esté cómoda suficientemente y una vez hecho eso, pues estará lista para volar a Portugal. ¿Cuánto tiempo de vuelo es? Para volar a Portugal. Pues la media unos 50 segundos, recupera una hora, 59 minutos de tiempo, rejuvenece, pero cuando vuelva aquí otra vez envejece. Maravilla, rejuvenece una horita, ¿eh? Modesto, bueno, pues aquí nos vamos a enganchar, recordemos, ¿700 cuántos? 20 metros. 720 metros, de longitud casi nada y sobre el nivel del mar. No llega a 100 metros, a 20 y pico. Caerme no me caigo, si no nada. No, no, si no tenemos allí los compañeros en el agua, hay unos buzos, yo te recuerdo. Hay unos buzos. Pues un poquito de ánimo, familia, que me estoy viniendo abajo, me estoy viniendo abajo. Atención. Venga. Me engancho ya, hemos hecho, pues nada, familia, venga, la prueba, ahora me avisáis, me quito las cositas, no me vaya a tirar con el micro, por favor. Las dos manos de la polea es fundamental, vale, todo el tiempo. Brazos estirados, lo más importante es la frena, vale, para contener un pequeño golpecito que hay. ¿Cómo freno? Pues, el freno es totalmente automático, no te tienes que preocupar, vale, lo más importante es tirar los brazos para contener la llegada. Pues... Tienes juntos y piernas en alto. Una vez pasada la puerta, la baja y va a disfrutar. Espero haberme enterado bien de todo, familia, os quiero, muchas gracias. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos allá! ¡Y... ¡Ahí vamos! ¡Ahí estamos! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Cruzando el Guadiana! ¡Ahí pegadito ya a la desembocadura de Ayamonte! Ese gran río de nuestra tierra que nace en Albacete, 700 y pico kilómetros que vienen a parar aquí. Esas son las aguas que cruzan de un país a otro fata y pizarro con una cara que lo dice absolutamente todo. ¡Madre mía! 720 metros. ¡Por favor! Bueno, parece que vamos llegando poco a poco. ¡Aquí! ¡Dios! ¡Ay! ¡Fati Pizarro, Dios mío, de mi alma! Yo no sé si me escuchas o no me escuchas, pero vaya impresión. Tu cara lo decía todo. Bueno, yo les animo a visitar Sanlúcar del Guadiana porque es un pueblo precioso y de que a mí nos aprendemos un poquito de historia, de geografía. Mira, aquí, ahí, perfecto. Y el otro, aquí. Esta mano aquí y la otra aquí. Pues hemos cumplido un año más con nuestra obligación estar ahí. Un poquito mariosa te vea, un poquito mariosa. Bueno, y enseguida les vamos a explicar cómo es posible que haya ocurrido esto que van a ver a continuación en un pueblo de la provincia de Huelva. Menudo susto se han llevado los vecinos. En Berlocal, vean esto. Un día con el GPS lo marcaría por aquí y claro, esta cura es muy cerrada, muy cerrada. Al darle para atrás con la caja del lugar tejado, ya se quedó trancajado de una manera que ni para adelante ni para atrás. Porque es que un camión de esa magnitud es imposible que pase por aquí. Imposible. Entonces, hombre, más señalización sería bueno, ¿no? El vehículo rompió, como ven, parte del techo de este garaje para después quedar encajado justo aquí sin solución de salida. Dicen los vecinos que no es la primera vez que ocurre. Enseguida los vamos a escuchar aquí, en Andalucía Directo. En medio, Cafelito. Este sábado, Marbella celebra su tradicional de nuevo con todos ustedes 20 minutos sobre las 7 de la tarde y atentos a este sitio hermoso donde los haya que se encuentra una, se encuentra en el que se encuentra pues probablemente la más hermosa de estas reporteras. Mónica Martínez. ¡Ay, te como! ¡Ay, te como, Modesto Barragán! ¡Que me ha llegado al alma eso! Te voy a presumir un poquito más de mi altiplano granadino de mi geoparque de Granada y tira por allá porque te quiero presentar esta cueva. Por ahora solo los exteriores a dejarte un poquititito con los dientes largos. Fíjate qué cosa más maravillosa. Conocemos estas cuevas de Oto y ya estuvimos aquí en otra ocasión pero te enseñamos la zona del complejo y hoy te vamos a presentar un sitio le estoy diciendo Modesto Eva que le vamos a presentar un sitio que se va a querer venir a vivir porque esta cueva ¿qué tiene de especial? Pues estamos en Cueva Oto esta es la cueva privada familiar que lo más importante es la privacidad que tiene y todas las zonas comunes desde barbacoa grifos piscinas esa zona chilau que tiene para un atardecer increíble un cenador Oye escucha escucha de los atardeceres increíbles voy a dar yo fe porque Modesto yo remanezco de unos kilómetros más allá de aquí de un lugar muy pequeñito que se llama La Jamula ¿tú darte una idea? nada eso es un micropueblo que algún día te enseñaré si me lo permites y sé que los atardeceres los rojos que se ven aquí no se ven en ningún lugar del mundo ¿verdad? Mira este hombre adiós eh amigo está a gusto este hombre sí está a gusto y aquí ¿qué tenemos por aquí? vente conmigo teníamos barbacoa hemos hablado de la barbacoa una barra Modesto con su grifito de cerveza y todo ¿verdad? y aquí tenemos un cenador debajo de una molera el concepto cenador me encanta es precioso porque es para cenar pero para echar horas aquí cascando con los amigos y con la familia ¿verdad? ¿verdad? que guay hoy hace cuatro añitos que abrió este lugar os enseñamos un trocito de este sitio y ahora te voy a enseñar dentro esta cueva Modesto si a ti no se te caen las babas con esta cueva yo ya no sé qué más venderte ya verás cómo esta te fascina vamos a brindar ahora volvemos de hecho de hecho se me está cayendo ya se me está cayendo poco a poco las gotas de baba caen sobre el platón bueno antes de descubrir todos los secretos de ese lugar maravilloso en el que se encuentra Mónica Martínez quiero que vean ustedes el siguiente reportaje es cierto que en muchísimas ocasiones lo decimos aquí en este programa la realidad supera la ficción y es lo que resume perfectamente lo que ha ocurrido en este municipio onubense de la cuenca minera increíble pero cierto vean esto pues es un conductor que viene con un camión grande con un trailer grande y con mucho volumen entonces cuando el chaval vendría con el GPS lo marcaría por aquí y claro esta cura es muy cerrada muy cerrada al darle para atrás con la caja le digo artejado ya se quedó trancajado de una manera que ni para adelante ni para atrás además necesitaron horas para poder retirarlo si ya eso yo no estaba aquí pero mi madre me informaba y si necesitaron horas y quitar la parte delantera creo del camión en fin que un poco si ya no es la primera que pasa pasa más veces que yo sepa es la segunda que yo lo haya conocido estando aquí en el pueblo es la segunda un camión así del mismo tamaño hace cuestión de un mes mes y medio tuve yo que sacaba otro que también se quedó pero no llegó a darle nada más que un esconcha ahí no porque no se me dio porque yo lo tomé yo venía detrás con el coche le pité rápido y el hombre se quedó para ahí Abel Calero responsable del área del ayuntamiento ¿qué soluciones hay para esto? que los vecinos dicen que no es la primera vez que sucede no, no, claro esto lleva pasando bueno pasa una, dos, tres veces al año y las soluciones quizás marcar una ruta una ruta alternativa en el cruce de la Palma con Zalamea que está a dos kilómetros ahí abajo y bueno no sé de qué forma pero modificar la ruta de GPS de Google porque es que un camión de esa magnitud es imposible que pase por aquí imposible entonces hombre más señalización sería bueno ¿no? para que no entren aparte de las toneladas que estáis puestos 15 toneladas debía tener la longitud del vehículo porque si no aquí se entre encaja el chaval venía con el GPS pues vendría por aquí y se abrió mucho creyendo que colaba que colaba pero aquí el camión se tumba y con los volumen que tenía imposible de pasar ¿qué hora era? pues serían las cuatro o poco más no sé porque yo me fui a las dos y media y el camión fue después de yo irme ¿sabes? que me llamaron por teléfono como dicen el encargado me dijeron lo que había pasado vaya susto ¿no? el pueblo cortaba ya estamos en fiesta los camiones que vinían para la feria que estaban ahí para montar de montaje no podían correr por aquí ni nadie salía ni entrar por aquí hasta que ya poco a poco entre vino un chaval muchos amigos de ellos vinieron esos y lo pudo sacar poquito a poco de un lado de otro tuvo suerte ¿qué va a hacer el ayuntamiento? el ayuntamiento pues quizá solicitar una mejor señalización y poco más podemos hacer la verdad con la empresa no ha sido posible contactar pero sabemos por el ayuntamiento que el autobús se dirigía al vertedero de Nerva afortunadamente este incidente no deja daños personales bueno pues saludo también a los vecinos de Cala que han pasado lo suyo con las velocidades a su paso por la localidad vamos al tiempo para mañana este es el mapa previsto para las próximas horas hoy tenemos aviso naranja por elevadas temperaturas en Córdoba Granada y Jaén y mañana el ambiente en general será soleado las temperaturas más altas en la parte occidental y sin cambios en el resto vamos a ver de qué manera comenzamos preguntando a nuestros compañeros de Jaén Eloy cuéntanos muy buenas tardes con esto pues fin de semana de aviso el que vamos a tener aquí en la provincia de Jaén se activa el aviso maranja en Sierra Morena la comarca del condado y también en la campiña jienense durante todo el fin de semana en el resto de la provincia se mantiene activo el aviso amarillo temperaturas que van a superar los 40 grados y unas mínimas que no van a bajar pero los cielos estarán principalmente cubiertos pero no lo suficiente como para librarnos de este calorcillo jienense enseguida estoy contigo en Almería ¿cómo se presenta el fin de semana Mar? Bueno pues menudo fin de semana de calor nos espera sobre todo en Almería capital y poniente porque allí vamos a tener aviso amarillo por altas temperaturas los termómetros van a rondar los 38 grados de máxima unos 25-26 de mínima insoportables las máximas y las mínimas y además viento sobre todo en la jornada del sábado aunque irá manando en la jornada del domingo ¿qué ocurre en el interior? no tienen aviso por calor pero eso no quiere decir que las temperaturas no sean altas allí rondarán los 35-36 grados de máxima donde se libran un pelín o al menos no van a ser tan calurosas las temperaturas es en el Levante donde tendrán máximas en torno a 32 grados en definitiva mucho calor en toda la provincia sobre todo en las comarcas que les hemos dicho a refrescarnos todo lo que podamos de Almería a Granada Mónica Martínez ¿tú sabes eso modesto que dice la abuela? ¿no te quejes tanto que la cosa podía peor? pues eso es lo que nos va a pasar en Granada que de tanto quejarme de ese aviso amarillo por altas temperaturas mañana y este fin de semana asciende aviso naranja por altas temperaturas la máxima semana que dar superando los 40 grados en la zona centro incluida la capital con mínimas en torno a 22 grados aquí en el altiplano máximas de 36 37 en 30 se van a quedar en nuestra costa tropical ahora volvemos y te enseño esta maravilla te prometo que se te cala a favor deseando en Cádiz María buenas tardes ¿qué es lo que llega por ahí? llegan las calores modestos buenas tardes este fin de semana también a la provincia de Cádiz porque van a subir bastante las temperaturas hoy hemos tenido de máxima unos 28 grados y mañana ya alcanzamos los 32 en el litoral que van a ser 37 en toda la campiña el domingo se suavizan algo las máximas nos quedamos en torno a los 30 31 grados y las mínimas rondan los 23 los cielos completamente despejados en general excepto como siempre en el campo de Giroaltar donde van a aparecer bastantes nubes algunos bancos de niebla a primera hora de la mañana y donde va a seguir soplando especialmente fuerte este fin de semana el viento de levante hay esas puertas de tierra desde donde nos vamos a Málaga Cristina Gil anda bueno Modesto parece que en comparación con la que está cayendo en el resto Andalucía aquí podemos llorar por un ojo de hecho seguimos siendo refugio para el calor y si no que se lo degan a mi paragua a dar cuenta de riesgos laborales prevención de riesgos laborales lo que estamos haciendo para el sol para el calor un paragüita porque no es para menos la que está cayendo porque vamos a tener este fin de semana esa sensación precisamente de humedad que nos va a dejar este bochorno que va a subir incluso un poquito más las temperaturas no sé si voy a terminar el tiempo sin reírme pero para mañana suben un poquito las temperaturas máximas que se van a quedar en torno a los 32 33 grados ojo porque las mínimas también llegan bastante graciosas y se quedan en los 25 grados ¿qué te parece? ¿te compras uno? no te compras uno comprame uno por favor que sea de color verde andalucía directo me encanta como vienes hoy tocada en Huelva el tiempo para mañana presenta cielos poco nubosos o despejados temperaturas en ascenso localmente sin cambios y vientos flojos variables la máxima será en torno a 35 grados la mínima en torno a 21 y aviso amarillo por elevadas temperaturas como siempre decimos mucha precaución en Córdoba piedad que es lo que llega también por ahí la misma pregunta que cabe pues ya lo decíamos ayer hoy llega esa cuarta ola de calor hasta la provincia de Córdoba y le vamos a notar durante el fin de semana las temperaturas van a tener un ligero ascenso durante todo el fin de semana que van a superar los 40 grados concretamente mañana tendremos 42 grados de máxima y seguiremos con esas noches cálidas 21 de mínima así que os deseo bueno más bien os desearía un feliz fin de semana pero más bien os digo que intentemos sobrevivir como podamos bueno como diría Carlos Almanza siempre lo recuerdo no nos vamos a extinguir al menos por el momento y en Sevilla Adolfo después del refresco que se ha pegado en esas piscinas me imagino que calor no estarás pasando ahora hombre aún con el bañador mojaito modesto imagínate aquí en Sevilla nos preparamos para un fin de semana marcado por la cuarta ola de calor del verano estamos en aviso amarillo como saben y mañana el fin de semana va a ser muy muy torrido temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 39 de máxima vamos para no quitarse precisamente el bañador en todo el fin de semana quien pueda dicho queda así están las cosas en cuanto a los termómetros se refiere de cara al fin de semana enseguida nos vamos con Eloy Moreno a completar nuestro gastronómico y a conocer ese lugar paradisíaco que nos ofrece hoy Mónica Martínez desde Granada pero antes atentos al estudio de la Universidad de Granada que afirma que el riesgo de morir en un accidente de tráfico es casi un 30% menor si al volante va una mujer así que ustedes ya nos dirán si están de acuerdo o no pero es un dato científico que viene a cuento en esta época del año en la que los accidentes de tráfico están de nuevo siendo noticias Según un estudio de la Universidad de Granada el riesgo de morir en un accidente de tráfico es menor si las mujeres vamos al volante La mujer es mucho más cauta creo que es más consciente del peligro y por eso a la hora de conducir pues se transmite Entonces ¿quiere decir que las mujeres conducimos mejor? Vale yo diría que sí soy además el mayor número de las personas que tenemos ahora mismo actualmente sacando el carnet es mujer como la conducción se basa en una toma de decisiones constantes en este caso creo que la mujer tiene una mejor valoración a la hora de tomar las decisiones que en este caso pues nosotros los hombres vamos un poco más más lanzados hacia el peligro y eso a veces porque nos cuesta No es una cuestión de sexo de género digamos es una cuestión más de actitud de actitud con sed Las mujeres vamos más concentradas en lo que vamos haciendo que los hombres los hombres van así más ligerillos y quizás pero bueno yo creo que tanto el hombre como la mujer pueden tener los mismos accidentes Sin embargo somos las que más sufrimos accidentes cuando vamos de copiloto ¿y esto a qué puede deberse? Pues mira yo creo que la verdad que las mujeres somos más prudentes en conducirnos vamos más observando otras cosas vamos más pendientes a la carretera y los hombres son más acelerados con otra actitud más agresiva y yo no cuando voy conduciendo voy tranquila voy pasando de todo voy a mi ritmo La mujer suele llevar más precaución va a otro ritmo va menos ligera y entonces entiendo que sí el hombre quizás es un poco más imprudente en esos temas Las mujeres son más precavidas en verdad tenéis más empaque nosotros somos más brutos Usted ha tenido recientemente un accidente pero ha sido causado por un hombre ¿no? Por un hombre que salía yo del aparcamiento muy poco a poco muy lenta el hombre no me vio y no se abrió y me dio me rozó yo no me hice nada pero él se llevó un roce claro En su caso ¿quién suele conducir normalmente? Sí ¿y qué tal? Bien por ahora no hay quejas El motivo es que a mí no me gusta conducir pero yo conduzco mejor Ella me enseñó a conducir ¿entonces ella conduce mejor? No lo sé Y por eso para todos antes de irnos de vacaciones siempre mucha precaución Pues ante todo muchísima precaución velocidad adecuada distancia distracciones las mínimas eso sobre todo mucha observación y distancia la distancia de seguridad es fundamental Pues ya lo saben mucha precaución los datos lo dicen todos Vamos ahora sí a Granada Mónica Martínez estamos en Baza a ver esa cueva familiar vamos a meternos para adentro qué bonito qué bonito Moveto te he prometido que hoy a ti se te caía la baba me lo he propuesto te quiero enseñar esta maravilla de cueva por dentro familiar privada única con todas esas prestaciones de exterior pero también de interior pasa 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 cinco habitaciones y lo primero que nos recibe es este pedazo de comedor ¿verdad Eva? cuéntame cuéntame pues nada aquí tenemos un comedor que a continuación tenemos un dormitorio de pareja esa es la primera habitación de las cinco de las cinco que tenemos oye yo sé que esto lo habéis hecho con mucho cariño aquí tus padres han dado el callo porque además hay muchas cosas que habéis hecho vosotros mismos ¿verdad? sí casi todo está hecho de forma artesanal con materiales de aquí de la zona claro que sí yo sé que incluso hay parte de ese cabecero lo has hecho tú ¿verdad? hay un puesto de un foquillo de mi parte oye que vive en Almería que tiene una empresa que no tiene nada que ver con esto sino de camperización y se viene los fines de semana y tu hermano también ¿verdad? de Málaga los fines de semana vive en Málaga es ingeniero ¿verdad? verdad y se viene a trabajar bueno aquí estaríamos en la segunda habitación capacidad para cuánta gente aquí tenemos capacidad para diez personas este sería el único dormitorio de camas individuales sí y luego ya el resto de dormitorios irían de de cama de pareja de pareja fíjate que pedazo de salón comedor oh yo esto te fallezco yo cuando lo he visto digo pero si está en la casa de mis sueños yo me veo aquí cocinando que tú sabes que a mí la cocina se me da divina modesto modesto tú me ves aquí haciendo guisotes y cosas ¿verdad? pues sí es cierto fíjate que maravilla lujo de detalles por todos lados y lo que hemos hablado muchas veces de las cuevas bajan las temperaturas ¿a cuánto? a 21-22 grados más o menos ¿todo el año? todo el año pero que si quieres pues te enciendes ahí tu chimenea y la disfrutas también ¿verdad? claro evidentemente vamos a seguir andando vamos a seguir conociendo de esta cueva vámonos por aquí porque a mí hay una cosa que me ha encantado los cuartos de baño dos cuartos de baño tenemos dos cuartos de baño de diseño modesto fíjate oye que es que todos ellos no tienen estudios de interiorismo pero mira ven 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 vendrían las revistas pasa José por favor vendrían las revistas a copiar estos cuartos de baño sorprenda pasada oye ¿qué tipo de gente suele venir aquí a vuestras cuevas? más turismo nacional más turismo extranjero la verdad que un poquito de todo la verdad que casi siempre todo el mundo que viene es para relajar y desconectar porque a veces tenemos que perdernos para volvernos a encontrar anda que es mentira oye además este fin de semana que hay Perseidas que hay lluvia de estrellas este lugar es espectacular para verla ¿no? además aquí por la noche te sales a la zona exterior y se ve perfecta se ve todo incluso el surco de la vía lasta que eso lo he visto yo vente conmigo vente conmigo sigue por aquí José Ra a ver si llegamos a estos dos últimos dormitorios que son una pasada fíjate que bonito todo decorado con un gusto y con un cariño increíble ¿verdad? oye ¿quién ha puesto aquí más? ¿tu padre? ¿tu madre? ¿tu hermano? ¿tú? ¿los cuatro por igual? la verdad que el mérito lo tiene mi padre y mi madre o le di que si eso había que decirlo vamos a mandarle un besito un besito para ellos pero enorme modesto que te esperamos aquí ¿se te ha caído la baba? ¿o no se te ha caído la baba? brutal me encanta me encanta es para haberse quedado ahí media hora más qué bueno qué maravilla qué bien me encanta estupendo bueno este reportaje que viene a continuación hace tiempo que quería yo enseñarlo fuimos a los palacios ¿saben ustedes qué es lo que pasa en los palacios? que hay grandísimos futbolistas porque comen a base de bien que es lo que le pasa con el cordero segureño a María Pérez en Orce en los palacios ocurren cosas extraordinarias como esta que van a ver ustedes a continuación este es el tamaño de una calabaza convencional y este el de la calabaza ganadora del primer premio del concurso de hortalizas y frutas gigantes de los palacios pero ¿cuánto pesa esta criatura Aurora? 122,50 ha pesado este año van a hacer puré para todos los palacios para todos los palacios que no sé que nadie tiene una sandía negra y otra rayada que también son campeonas en este concurso y que también son tuyas triplete triplete este año sí, sí soy la champion de las frutas y las hortalizas 10 años llevo así consecutivos ganando el primer premio José Manuel el concurso se celebra aquí en el restaurante Manolo Mayo correcto aquí se ha celebrado este año el concurso oye, ¿y cómo se desenvuelve uno en la cocina con una calabaza de 122 kilos? como un atún en la almadraba tiene que cortarlo por piezas bueno, la tierra que tenemos los palacios es muy buena para empezar por ahí después yo esto lo crío desde que es una semilla yo trabajo en un semillero creo la planta me la llevo al campo y ya a darle de comer todos los días ¿ahora qué pasa? ¿qué se hace? ¿la vendéis? ¿se ponen aquí o qué se hace? yo la voy regalando a la gente si alguien quiere una pieza parecida a esta que me deje el teléfono que me conozca y que te llame y que me llame yo se la regalo Andalucía, ojo al llamamiento José Manuel y con 122 kilos de calabaza ¿qué receta podemos hacer aquí en Manolo Mayo? pues mira, para nosotros nos viene bien podemos hacer un puré de calabaza una crema de calabaza más clica de invierno un ingrediente específico para unos garbanzos con pringas que también le añadimos calabaza una tarta de calabaza bueno Aurora estamos en vuestro particular laboratorio donde guardáis el secreto mejor guardado este es vuestro campo sí, este es el campo de mi padre y aquí suelo sembrar para huertos para sandía, calabaza Aurora ha llegado el momento vamos a contarle a Andalucía ¿cuál es el secreto para lograr una calabaza gigante? el secreto no te lo puedo contar pero sí que es verdad que esto viene de muchos años atrás mi padre es el que me ha enseñado a criarla y abono y agua mucho abono y mucha agua todos los días creo que también mucho cariño y mucho cariño y mi mamá todos los días esto es como un niño chico que tengo en casa esta es hermana de la ganadora de la ganadora de la del primer premio ¿y esta cuánto pesa? esta 100 kilos pues esto con una tela le hacemos como una cama y le ponemos cuerda en las puntas y entre 4 o 6 hombres se lleva medianamente bien tendrá que llamar casi una cuadrilla de costaleros claro entonces tú eres la hermana de Aurora yo soy la hermana de Aurora y tú has participado en el concurso con estas sandías ¿que cuánto pesan? pues la rayada pesa 26 kilos y la negra 33 kilos bueno, que barbaridad te digo este pueblo ha dado a campeones de Europa como Gaby, Fabián, Jesús Nava aquí está el secreto ¿está claro? sí comer fruta y hortalizas de aquí de los palacios y el tomate de un kilo y medio lo he tenido de agua también vamos bien sí cuéntame, cuéntame racimos de 4 y 5 kilos está claro que son gigantes espectaculares estas frutas pero ¿cómo andan de sabor? pues eso también es importante de sabor ¿lo vamos a probar ahora mismo? está espectacular buenísima ¡viva los palacios! ¡qué mal día ha tenido Patricio! digo Adolfo no sé por qué le digo Patricio Adolfo Chiquillo ¡qué mal día ha tenido Patricio! bueno vamos a Jaén para hablar con Adolfo que va a cocinar a continuación ese bacalao espiritual que ha presentado hace unos minutos Eloy buenas tardes buenas tardes aquí seguimos ya con las manitas en la masa hemos dejado la bechamel lista y ahora nos toca yo creo que es una de las bases de todos los platos de la tierra que es el sofritito ¿no Paco? exactamente cualquier griso que se precie tiene que tener un buen sofrito si no no es un guiso y más en nuestra tierra que tenemos nuestros mejores platos hechos con nuestro griso y nuestro aceite de oliva ¡qué bueno! ¡qué bueno! venga vamos al lío a ver entonces comenzamos siempre pues sufriendo nuestro ajo echando nuestra laurel vamos a echarle un poquito para que se vaya rehogando perfecto y se vaya friando entonces luego ya una vez que tenemos ya un poco sofrito el ajo pues le vamos echando nuestra cebolla para que se vaya también sofriendo y vaya soltando y vaya sudando y soltando todo vaya sudando la cebolla esa expresión es maravillosa es que tiene que sudar no sé por qué será porque estamos en verano será porque estamos en el sol estamos aquí va soltando va soltando la sabrosura será por eso será algo de eso porque estamos nosotros cocidos a fuego lento o algo de eso entonces ya una vez que tenemos la cebolla que haya soltado un poquito ya su fuerza y demás ya echamos nuestra zanahoria la zanahoria la zanahoria siempre la rallamos mejor que cortada en cuadraditos porque así se nos hace mucho antes y no pierde tantas proteínas tantas vitaminas perdón como de la otra manera oye Paco la zanahoria yo en los sofritos no suelo echar zanahoria esto cada uno puede ir echando exactamente hoy en día con todo el tema que tenemos de tanta vida sana y demás pues las verduras siempre nunca vienen mal siempre se puede añadir una serie más de ingredientes que ya me iba a pasar por tanto hablar ahora ya que tenemos si es que los distraigo Modesto los distraigo tenemos la fritura ya tenemos el sofrito ya sí preparadito cogemos y echamos el bacalao vamos a explicar muy importante lo del bacalao Modesto porque esto como lo tratamos hay dos opciones una que nos digamos a nuestro pescaero perdón que no lo desespine y no lo tenga bien preparado para luego cortarlo y echarlo o bien nosotros mismos hacerlo al vapor o cocerlo un poquito en agua para que suelte toda la gelatina todo el sabor que tiene y esa misma agua la podemos utilizar para echarla en el sofrito también es maravilloso esto que ya no solo los ingredientes sino todo lo que vamos echando va soltando el juguillo que todo eso se va aprovechando en la cocina eso es lo que le da todo el sabor todo lo que es gelatina las vitaminas que traen nuestras verduras vamos a seguir vamos a seguir Paco entonces ya una vez que ya tenemos ya prácticamente ya sofrito como hemos dicho antes eso con la bechamel que ya tenemos preparada esta es la que hemos preparado anteriormente la vamos echando que se vaya mezclando con todos los ingredientes se vaya haciendo bien vale entonces una vez que lo tenemos ya echada la bechamel importante es cuando le echamos nuestra patata frita la patatilla que nosotros de antes la hemos cogido la hemos cortado a tira la hemos frito pero también si queremos la podemos incluso poner de cualquiera de las que tenemos en el mercado perfecto y poquito a poco como de esto el plato se va elaborando fíjate la maravilla porque Paco vente conmigo por aquí porque este plato tengo ganas yo de verlo terminado de ver como ha quedado el plato y mira tú que cosa más apetitosa esta sería esta por aquí ¿no Paco? aquí teníamos nuestro plato ya terminado que luego ya a la hora de terminarlo ya le das tu toque nosotros le hemos puesto unos pimientos de piquillo cebolla caramelizada y unos pequeños chips de verdura que es lo que hace que se nos quede el plato mucho más ligero y no más tea pues a probarlo bueno bueno fíjate bodegón con todas las cositas que tenemos por aquí yo voy a aprovechar voy a mojar aquí porque estos platitos son para mojarlo y familia os deseo un feliz fin de semana no paséis mucho calor y bañaros en piscina y en lago eso es maravilloso disfruta buen fin de semana el lunes más que parte de mierda salve salve